Juggernaut, uno de mis personajes favoritos dentro de la serie de Marvel Dentro de las figuras de Marvel me encanta su diseño y muchas cosas más Por eso en este gran episodio no solamente vamos a ver esta figurita Sino también esas figuritas tan feas que nos trajeron algunas marcas Las cuales hasta el día de hoy mi corazón sufre por ellas Y claro está, el custom del pasado, un custom mi hermano Que he hecho hace ya muchos años atrás Yo soy Christian King, el customizador Marvel Y bienvenido a un programa más de custom de pasado Así es mi brother, custom del pasado es un programa en donde veo, en donde le doy una mirada Y muchas cosas más a figuras que he customizado desde hace muchos años atrás Mis primeros custom por así decirlo Estos custom los puedes ver en mi blog, el blog del customizador Marvel Puedes encontrar el link acá abajo en la descripción Ya Bernau, tú sabes que es mi personaje súper favorito dentro del universo Marvel ¿Por qué razón? ¿Por qué extraña razón este personaje ha llegado a conquistar mi corazón? En primer lugar, el tema del diseño El tema de que sea un personaje muy grande, con un casco extraño A mí me gustan mucho los personajes con características distintas Por ejemplo, Blob o Moyo Que son figuras y a la vez personajes que me llaman la atención su parte estética Su parte de diseño Este es uno de los casos Además me agradó mucho su participación dentro de la serie de X-Men de Fox Este personaje yo lo llego a conocer en un cómic llamado Exorce y Spider-Man Que se enfrentan contra Juggernaut La ilustración de McFarlane ahí es excelente Esta es una de las figuras que más me gustan Que realmente es un Juggernaut bootleg Que es un Juggernaut de AliExpress Este Juggernaut está hecho con el cuerpo de un Hulk Y la cabeza del Bat de Juggernaut Te aseguro que es de lejos muchísimo, muchísimo mejor que el Juggernaut Bat Mira, puedes ver que este de acá tiene atrás Estas articulaciones de mariposa Las cuales puedes ponerlo en unas posturas mucho más chéveres Y si te das cuenta es el cuerpo del Hulk Y acá tiene las rupturas de la ropa Y las botas del Juggernaut Bat Es una combinación bastante, bastante interesante ¿Pero por qué te cuento de este personaje? Por una simple razón Porque el día de hoy te quería mostrar algunas figuras O mejor dicho, las figuras de este coloso Las cuales considero yo Son las peores que han podido salir ¿Y por qué razón? Porque el día de hoy en Custom del pasado Te voy a mostrar un custom que realicé a base de una de estas tres figuras Entiendo que las miniaturas muchas veces son muy difíciles De armar, de construir, de tallar Pero esta figura La cual te viene con la Jean Grey De la saga del Onslaught Es una figura que en verdad A mí nunca me gustó Es más, usualmente esta figura Yo la tengo dentro de la gema del Citorac Pero hace poco se cayó Se terminó rompiendo Y bueno ¿Qué queda que tenerla así fuera? Es una figura desproporcionada Deforme Ya que tener en cuenta que a mí me gustan Este tipo de figuras Pero en este caso No tiene un buen detalle El rostro está hecho de una manera terrible La postura del brazo que sale del pecho Tampoco me gusta No soy muy fan de esta figurita de acá No la voy a pintar ni nada Porque quiero conservar tal cual Llegó a venir Otra figura que salió Ya cuando Toy Biz empieza a generar Estos Marvel Legends Tú sabes que me descontento Hacia las figuras de los Marvel Legends Las primeras Marvel Legends De Toy Biz Y lo que voy a decir Es un tema Totalmente personal Porque yo te conozco Vas a entrar Vas a decir No, totalizador Esas figuras Esas figuras Son lo máximo Lo que pasa es que tú no sabes No sabes absolutamente nada De Toy Biz Jejeje Dile Pero no Simplemente a mí esta no me gusta Y no me gusta por muchas razones En primer lugar El traje que usan Yo sé que este es un traje De un cómic El especial Y todo esto de aquí Y me gusta Que tenga El mismo diseño En brazos Piernas O sea En verdad no es un mal traje Pero es un mal jugger No creo yo No lo veo grande No lo veo gigante No lo veo potente Veo un hombre Musculoso En un traje grande Y eso de ahí A mí no me gustó mucho Además que sumamente plano Muy plano Piernas de jugador De fútbol americano Te das cuenta Es más Parece como si tuviese Un traje de fútbol americano Encima Y el rostro Me parece Terrible Cuando tienen estos rostros Como que Su mamá Le ha servido sopa Y ellos no quieren tomarla A mí no me gusta El tema también De cómo encajan El casco Me parece Lo personal Peor todavía Porque está demasiado Apretado Y se ve como que En vez de molesto Está haciendo una especie De berrinche Te repito Lo que digo Es algo totalmente Personal Además tiene un truquito A mí me gustan mucho Los truquitos De rescato Eso de que presionas Y te mueve los bracitos Eso es interesante Eso es interesante Es algo que Toy Beast Ya había hecho Anteriormente Con otro tipo de figuras Y está bacán O sea Si tú me hubieses presentado Esta figura De esta manera Y siendo otro personaje Creo que me habría gustado Muchísimo Muchísimo más Aunque el rostro Tú ya sabes Lo que opino Estas para mí No son las peores figuras De Jaggernaut Que han podido salir al mercado Para mí La peor de todas Es esta figura El Jaggernaut De la película Ese Jaggernaut Fuera De que en la película A mí no me gustó Cómo trataron Al personaje Y acá hay un arquetipo Interesante Acerca de los personajes gigantes Que tiene que ser idiota Y en el caso De la película Lo hicieron exactamente igual Además confundiendo El tema De que era Mutante Y ya nosotros sabemos Que no es un mutante Pero eso es algo Que puedo dejar pasar Tranquilamente Porque el guión Debe desarrollarse De una manera No me voy a molestar Por eso No, contramizador ¿Qué hablas? Fue una porquería Fue una basura Fue una cochinada Fue lo peor Que hemos podido ver Ha arruinado mi vida Ha arruinado Ha arruinado Mi infancia No Te odio Te odio película Y te odio a todos Soy terrible Pero lo que sí No me gustó Es que la figura De por sí Le hicieron una cara De muy Muy tonto Parece un santurrón Se le saca el casco Y eso a mí No me gusta Además El estilo Las piernas Las piernas Son demasiado grandes Para este cuerpo Estas piernas Calzarían perfectamente En esta figura Bueno Digo perfectamente Por lo grueso Por lo ancho Por lo fuerte Pero más allá no Entonces Este es el JaggerDot Que menos me gusta Pero yo tenía que hacer algo con esto Llegó el tiempo Y logré conseguir una figura Estas de lucha libre Estas figuras de lucha libre Son excelentes Para customizar Su precio Es bastante bajo Y tiene un montón de articulaciones Y puedes convertirla En lo que sea Te recomiendo Si quieres empezar a customizar Puedes empezar también Con esas figuras La cosa es que me llegó Una de esas figuras Y terminé Haciendo Terminé construyendo Mi versión De este JaggerDot Figura La cual hasta el día de hoy Me gusta un montón Me causa bastante gracia Las técnicas Que había utilizado En ese momento Recuerdo claramente Que para la piel Había echado Con cepillo de dientes Y un poco de pintura Para dejarle un poco Suciedad Un poco de cochinada Además hay cositas Que debía haber limado Pero eso vamos a hablarlo después ¿Qué sucedió con esta figura? Se logró convertir En una especie De figura Frankenstein Como puedes ver en la foto Tuve que cortarle El cuello Y ponerle el cuello Y la cabeza ¿De quién? De un capitanazo Del Capitán América Chochera Te digo la verdad No sé cómo se llama El luchador Que prestó su cuerpo Para poder construir Esta figura Cosa que una vez Logré instalarle Que le de cortarle El cuello Ya para esa época Ya tenía el Dremel Y logré colocarle Todo el cuello Y la cabeza De Capitán América Me pareció fantástico Toda esta parte de acá La hice De un casco De un casco Que había hecho Para un Jaggernaut Que no me gustó Muy bien Cómo quedó La curvatura Aproveché Para cortarlo Y colocárselo Asimismo Estas tiras Son estas tiras De plástico Que se venden En la ferretería Que son para sujetar cables Y quedó también Bastante, bastante bien Aunque nunca les quité El código HS20 Me gustó también Bastante El tema De cómo fueron Quedando Las piezas Fuera Del personaje O sea Me refiero A que No forman Parte de plástico Si no se logra entender Que son pues Aros puestos En sus brazos Mira también Este detalle Otro detalle Que tengo acá Que no sabía Usar el pincel seco Y usé aquí Una especie De cosa extraña Para que se vea Raspado Y no se ve Para que Nada mal Cosas que No me gustan De esta figura Número uno Agárrate Porque si entramos A muchos detalles Muchas cositas Que le he perdido El gusto A lo largo del tiempo La figura Está demasiado limpia Demasiado limpia Tú sabes a qué me refiero No tiene volumen El color piel Es solamente Un color piel Y listo Acá que intenté Hacer algo Bueno Eso va a ser bueno Por eso lo voy a comentar después El rostro El detalle del rostro Los dientes Se pegan Con el color de la piel Eso de ahí Tampoco me gusta Me parece Un mal trabajo En este aspecto Conservé los ojos Originales Porque no sabía Repintar ojos En esa época Otro detalle También fue Que no le pulí Los códigos De este cablecito De aquí Y la armadura Esta cosa que va por aquí Es demasiado delgada Si lo hubiese hecho Mucho más grueso El día de hoy Tranquilamente Lo podría hacer Es así mi hermano Como te muestro Todo lo que no me gustó De esta figura Cosas que me gustaron Cosas que rescato Que conserve Exactamente La misma medida De un Marvel Legends Segundo El uso del pincel Para las partes sucias Me gusta que el patalón Se vea como que raspado Como medio roto Me agrada un montón El tema de cómo quedaron Los puños Es súper simple Solamente fue pasarle pintura Recuerdo que esto lo pinté Con pintura en aerosol Y haciendo una comparativa Con el original Tampoco es que este personaje O sea Mi custom haya sido Excelsior El mejor Y sobrepase expectativas Pero personalmente Me gustó mucho más Gracias a un simple detalle El rostro Tú sabes que actualmente O sea Al día de hoy Me metería Una chambaza Para poder reconstruir Este personaje Y quizás lo haga Pensándolo un poco Quizás lo haga a futuro Hacer un custom De este Juggernaut Pero actualizado Mi amigo Me chichera Mi causa Mi cápsula Espero que nuevamente Hayas disfrutado De este corto episodio De custom del pasado Recuerda Que si quieres ver Este trabajo A detalle Puedes verlo en mi blog El Customizador Marvel El cual El link Lo puedes encontrar En la descripción del video Nos vemos Chao Mi amigo Mi amigo Mi chochera Mi causa Mi cápsula Yo sé que te gusta Un montón Este contenido Por eso hay que darle Amor Comprensión Y harta Ternura A mi hermano Suscribiéndote Aquí abajo ¿Lo ves? Tío Es solamente un clic Y nos va a hacer felices A todos Mi hermano Nos vemos Chao Y recuerda Si no te gusta Una película Una serie Un Custom O cualquier cosa Óyalo Métale hate Si Así te vas a ver Elegante Así te vas a ver Como que sabes Aunque no sepas nada Discute Discute con todos Y disfruta si puedes Dislike Dislike Para todos Sí Es serio Sente chile Me voy a hacer caca Chao